... Jueves Blanquirrojo, Condrelli Ríos Salazar, está en Miami. La tenemos en pantalla, ojalá que la conectividad nos permita tener comunicación fluida. Drelli, bienvenida. Saludos desde Lima, Perú. Néstor, muchísimas gracias. Venía escuchando el programa y de hecho fascinada porque nos mantenemos... ...22 con muchos retos, con muchas oportunidades, así que estoy presente para conectarnos... ...nuevamente a los Jueves Blanquirrojos en EIS Televisión. Y que tiene mucha importancia ahora porque además es un Jueves Blanquirrojo... ...porque mañana viernes también esperemos que sea Blanquirrojo en el partido... ...que va a tener nuestro seleccionado de fútbol con su rival, el seleccionado colombiano, Drelli. Así que este Jueves Blanquirrojo tiene mucha importancia porque además vamos a hablar de un tema... ...que tiene que ver con la Cumbre de las Américas, con algunas, digamos, características propias... ...de este evento convocado por Estados Unidos, Drelli. Así es, Néstor. Bueno, se juegan otros partidos en otras ligas y en esta oportunidad... ...el partido se va a jugar en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Así que se trata justamente de una de las cumbres que tiene un espíritu de integración, básicamente... ...o por lo menos eso es lo que dice el papel. Sin embargo, bueno, aquí hay un dato muy importante que ha llamado la atención... ...no solamente al sector periodístico, sino evidentemente a los países que pertenecen a esta parte del hemisferio. Y es que, a ver, cuando hay COVID te dicen presente su carnet de vacunación, presente algún documento que acredite... ...para que pueda ingresar a determinado lugar. Y cuando hay cumbre en Estados Unidos, evidentemente la vacuna o el carnet de vacunación... ...es el carnet de la vacunación con la democracia. Es decir, si no está vacunado democráticamente, no puedes entrar. Porque aquí vamos a hablar de economía, de la recuperación de la economía... ...vamos a hablar de una situación mucho más grande, más educativa... ...el fortalecimiento de la democracia, que si no la tienes, puedes ingresar... ...y por supuesto el tema de inmigraciones. Pero para comprender un poco cuáles son las expectativas de esta cumbre que se va a realizar en junio... ...específicamente entre el 6 y 10 de junio. Tenemos que conocer o recordar el pasado como para pensar en ese presente y futuro. Resulta que la primera cumbre se realizó aquí en Miami, justamente en el año 94... ...en la cual todos los países fueron invitados a Cuba. Sin embargo, en el año 2015, bueno, se contó con Cuba como invitado, por lo menos por primera vez. Y en el 2018 pasó algo interesante. En Perú justamente se excluye a Venezuela, se dice no, que no venga a Venezuela, pero que se venga a Cuba. Cuba se siguió recibiendo la invitación. Sin embargo, en ese entonces, cuando se dijo a Venezuela específicamente, se referían a Nicolás Maduro. ...porque se invitó a dirigentes venezolanos opositores al régimen. Y esta no fue solamente iniciativa de Perú, sino también fue una iniciativa respaldada por los 12 países del Grupo de Lima... ...Estados Unidos y el secretario de la OEA en ese entonces, Luis Almagro. Aunque en ese entonces fue Ecuador quien dijo que por qué no viene Venezuela... ...porque si estamos hablando de una cumbre, para escuchar las distintas posturas y sobre todo recomendaciones y sugerencias debería estar aquí. Ahora yo no sé si la dispuesta o estaba dispuesta a escuchar recomendaciones y sugerencias en una cumbre de las Américas. Lo cierto es que en ese entonces, el 2018, el presidente Donald Trump no asistió a esta cumbre. Y a muchos le dejó ese sabor amargo, por qué no ha venido a Estados Unidos, qué es lo que está pasando. Lo cierto es que ahora Estados Unidos, ¿quién es el anfitrión? Vamos a ver a quiénes invita y a quiénes no invita. Las expectativas van a estar no solamente que si tienen la vacuna de la democracia o no, sino a quién le llega la invitación. No sé qué opinas tú. Sí, es un tema bastante delicado, ¿no? Bueno, considerando que la vacuna debería ser para todos, pero se está haciendo una figura interesante, porque realmente quien está preocupado, no por la pandemia, sino por la situación económica, producto de la pandemia sanitaria, Adreli, es Estados Unidos. Por el tema de la migración, creo que debe ser un punto de la agenda de esta reunión que se va a desarrollar en junio. Los Ángeles, donde están congregados, son un buen número de hispanos. Entonces, una característica fundamental que lo vienen anunciando incluso en la Casa Blanca y también en la página oficial de la Cumbre de las Américas es que se va a integrar a todo tipo de poblaciones que no aparecían anteriormente. Estamos hablando de los hispanos, de los negros, de las personas que tienen cierto tipo de discriminación, ya sea por raza, por credo, por orientación sexual, etcétera, etcétera. Así es que vamos a ir a un estado totalmente demócrata para hablar de democracia. Coincidimos en el hecho de que el tema latente es el de salud. Evidentemente, quien no ha pasado por esta expectativa hasta el 2022 significa que todavía no está enterada de la realidad. Lo cierto es que en ese entonces, cuando estaba Bill Clinton, en el año 94, se aprobó un acta, evidentemente, que fueron muchos temas, más de veintitantos y cerca de sesenta mandatos. Allí se resumió algunos puntos importantes. Evidentemente, el tema que aparece en todas las agendas, desde la Agenda 2030 hasta la de las políticas nacionales, la mínima instancia en un municipio pequeño, tiene que ver con la erradicación de la pobreza, la discriminación y, sobre todo, ya se empezaba a hablar de garantizar un desarrollo sostenible. En realidad, que en ese entonces están enfocados específicamente en medio ambiente. ¿Por qué? Porque luego en el 2015 ya se plantean los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible y, pues, se comprende que la dimensión que tenemos para la humanidad no solamente está referida hacia la conservación, que nosotros vayamos a, a la postura de conservación que vayamos a tener hacia el planeta. Entonces, en la declaración, los gobernantes, a mí me gustó leer esto, esta declaración, porque mientras más la leía yo no sabía si estaba, estaba hablando de romanticismo chespiriano, porque decían, vamos a reflexionar sobre la democracia. Y cuando hablaban sobre la reflexión de la democracia, evidentemente decían, bueno, ¿por dónde debe empezar la democracia para que pueda lograr un fortalecimiento? Debe empezar por la modernización del Estado. Una monota, modernización del Estado. ¿Pero qué incluye? Incluye reformas de agilización de funcionamiento. Perfecto, vamos a hacer que todas las reformas permitan de que los estados sean mucho más ágiles para funcionar. También, ok, segundo punto, vamos a hablar de reducir y simplificar normas y procedimientos gubernamentales. Correcto, vamos a reducirlas, vamos a hacerlas así mucho más pequeñitas, como porque a la gente no le gusta leer, ni le gustaba leer, creo que en algún momento les guste leer, para que puedan comprenderse, sobre todo, para que puedan no solamente existir una variedad variopinta de normas, sino que se puedan respetar. Y otro de los puntos que decía, bueno, vamos a aumentar la transparencia y la responsabilidad de las instituciones democráticas. Ahora, cuando hablaban de instituciones democráticas, evidentemente hablaban de una democracia efectiva que requiere que la corrupción sea combatida de manera integral. Insisto, o sea, no estoy en contra del romanticismo que tenía esta declaración, sin embargo, de ese plan de acción, y sobre todo, de cómo se fue cumpliendo ese plan de acción, o no. Lo cierto es que toda vez, cuando hablaban de democracia efectiva, fortalecida, hablaban, sí, correcto, ¿para qué nos sirve? Para que no tengamos una desintegración social. Estamos en los últimos tiempos viviendo una extrema crisis de desintegración social, y en realidad estamos cada vez más desintegrados, totalmente desintegrados. Y también para que no exista distorsión del sistema económico, ¿cómo están nuestras economías? Evidentemente no están bien, están tambaleando, y en muchos casos se debe por el COVID-19, por esta situación de pandemia que ha venido socavando no solamente las economías, sino también las instituciones políticas. Aquí hay un detalle muy importante, justamente me lo pasó un amigo de un grupo que trabaja en tema de compliance, que trabaja en el tema de corrupción y transparencia, y tiene que ver con la legitimidad de las instituciones públicas. Y la legitimidad de las instituciones públicas tiene que ver con ese, ay, con esa tara, con esa enfermedad que padecemos aún los países, y se trata de la corrupción. Resulta que se ha publicado el índice de percepción de la corrupción por transparencia internacional, y no sé si el término correcto es decir destaca, pero lo cierto es que lo que más se ve aquí es el debilitamiento de la democracia y de los derechos humanos. Desafortunadamente. Para resumir todo, todo este informe maravilloso, búsquenlo por favor, lo pueden encontrar como índice de la percepción de la corrupción internacional, donde salen todos los países, 180 países que han sido analizados, y adivina Néstor en qué posición se encuentra Perú. Sí, son temas complicados, temas difíciles, ¿no? Agenda difícil, Drelly, considerando el liderazgo que tiene, eso es innegable, Estados Unidos en la región, pero también con retos que la misma situación, estamos hablando de un tema de democracia, de economías, de corrupción, de contaminación, de migración, y en qué nivel lo tiene cada país, en cada uno de estos temas sociales y económicos, y en qué nivel lo tiene Estados Unidos. Hay un tema, hay un tema además de derechos humanos, que es transversal a todos estos aspectos, ¿cómo priorizar? Es una pregunta bastante difícil de contestar, ¿no? Exacto, y yo creo que, a ver, aquí lo que tú has dicho es válido, no podemos hablar de empresas exitosas si es que tenemos un planeta, pues, debilitado, no podemos hablar de educación de calidad si es que tenemos unos sistemas que no funcionan, no podemos hablar de beneficio económico, prosperidad, si es que en realidad nada funciona, pero ese nada funciona, el no, 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 tiene un eje transversal y se trata justamente de la corrupción, que me gustaría que ese tema se pueda ver así con, vaya, por lo menos con prioridad dentro de esta cumbre, porque dentro de este ranking, que no es tan benefactorio para nuestro país, por ejemplo, el Perú se encuentra en el puesto 36, y no es por alentarnos, pero más abajo está El Salvador, México, Bolivia, República Dominicana, Paraguay, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, y evidentemente disputándose los cinco últimos peores lugares, Venezuela. Entonces, vamos a ver a quiénes van a invitar a esta cumbre, si es que están vacunados o no, con el título de la democracia, porque, a ver, en la cumbre del Perú se establecieron siete ejes temáticos, evidentemente, si es la gobernabilidad democrática, la transparencia, otra vez el financiamiento de las campañas electorales, porque tiene que ver con la corrupción, y luego venía prevención de la corrupción, obras públicas, contrataciones, compras, cooperación jurídica internacional, por ahí empieza a aflorar probablemente lo que ha ocurrido en Perú, dicho sea mis respetos a todas aquellas personas que de manera voluntaria están contribuyendo con la limpieza del litoral peruano, porque las reglas están para cumplirse, y no se trata de tener una producción legislativa amplia, sino se trata básicamente de que podamos aceptar que un país, cómo es posible que cada año sí aceptemos de que existe un derrame de petróleo en la selva, y evidentemente cuando ocurre en el litoral, nos ha hecho correr como que seis países más hacia adelante, porque se registra la mayor contaminación de toda la historia del Perú, recién nos demos cuenta de que tenemos las normas, tenemos las reglas, tenemos las leyes, pero no se aplican, o incluso estamos aceptando de vivir con una tara mensual, pues sí está bien, contaminamos tal cantidad anualmente. Pero bueno, ese es un tema aparte, catarsis aparte, aquí hay un punto importante que en la reunión pasada en Perú justamente se vio, y tiene que ver con el nivel legislativo, la producción de leyes, etcétera, etcétera, porque se trata de la cooperación jurídica internacional, llega un punto en el cual nosotros debemos tener como que estándares para que se premie y también se castigue, como que de la misma forma, sin distinción de estatus y sin distinción de, cuando digo estatus no me refiero solamente al económico, sino al estatus como tal que uno adquiere dentro de la sociedad, ya sea por el tema legal o por el tema de productividad, porque sí, los países tienen que ponerse de acuerdo, mantener por lo menos un estándar, qué es bueno y qué es malo, qué es legal y qué es permitido y qué no es permitido en un determinado país o territorio. Y evidentemente uno de los puntos que le pusieron, pues yo no sé si fue de cola o no, pero para mí es uno de los más importantes, es básicamente el seguimiento a los acuerdos y los informes, que no sean expresados solamente en términos retóricos o románticos, no es como lo vimos inicialmente, sino que vayamos a los hechos. Pero bueno, yendo a los hechos, no me quiero distraer hablando de lo que se espera y de lo que hubo, vamos a preguntarnos en esta vacuna democrática, ¿quiénes se van a quedar fuera? Se quedará fuera Venezuela, se quedará fuera Cuba, Nicaragua, estamos hablando del baile de los que sobran, de los que no están vacunados con este espíritu democrático, y ojo, de los que fueron o no fueron invitados en diciembre, ¿te acuerdas que en diciembre hubo la cumbre virtual de demócratas? Que lo organizó justamente el presidente Biden, la que evidentemente en ese entonces, como se habló a nivel mundial, no se había invitado a China, pero tampoco fueron invitados los presidentes de otros países, se me refiero a Honduras, Guatemala, El Salvador. A mí me gustaría ver particularmente a El Salvador en la cumbre de las Américas, porque David Bukele, con su revolucionario blockchain, específicamente Bitcoin, que va a minar el volcán, qué novedades nos tiene, no sé, a mí me encantaría estar allí, así que probablemente voy a estar sacando mi pasaje para estar en Los Ángeles en junio y tener una visión amplia de todo este ramillete de oportunidades que nos deberían ofrecer los mandatarios, y sobre todo, los acuerdos a los cuales se va a ayudar. Porque hay algo que lo menciona la Casa Blanca, como el vitrión en este año de la cumbre, es que debemos tener un enfoque constructivo, para un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Sostenible, resiliente y equitativo. Mantiene la línea, y eso me parece sumamente importante, porque evidentemente no solamente se trata de, vaya a abordar los desafíos, cuáles son las oportunidades compartidas, y todo el mundo decir, oportunidades compartidas nos encontramos en Estados Unidos, y por eso que nosotros estamos en este país de paso, o estamos en este país, para quedarnos hasta cuando me aprueben en el asilo, o ver la oportunidad en la cual los guardias se descuiden y puedo cruzar las fronteras, no, oportunidades compartidas, como la que hayamos venido hablando anteriormente, y sobre todo, cuando digo oportunidades compartidas, evidentemente hay que compartir también las responsabilidades, no sé si llamarle la familia de pata, para que después no vengas, mejor no vengas cuando me dijiste antes que debía venir. Entonces, yo creo que el compromiso aquí con la diversidad, con la inclusión que se está subrayando, van a ayudar a responder mucho a los esfuerzos, como lo dije inicialmente, porque estamos hablando no solamente de responsabilidad del gobierno, sino que también se está pensando en incorporar a los organismos no gubernamentales, a la sociedad civil como tal, y como lo dice, misma página web, todas las partes interesadas en los diferentes ámbitos de la vida. Así es que vamos a tener novedades, como digo, evidentemente, el tema de la pandemia se mantiene latente, parece que, no mejor dicho más que parece, espero que ya se llegue a un punto de relax, en el que podemos decir, ya no estamos en pandemia, estamos en endemia, la pandemia que se mantiene, pues evidentemente va a ser la obesidad, o sea que tenemos que trabajar en paralelo, así que no queremos llenarnos de pandemias y pandemias. Correcto, y yo creo que esta Cumbre de las Américas, Trelli, con un presidente, digamos, más flexible, me refiero al presidente Biden, más flexible, que su antecesor, va a marcar un punto de quiebre, un punto de quiebre, porque creo que el compromiso que asumió, y lo comentamos en algún momento, en una participación tuya, en un jueves blanquirrojo, era de la apertura que estaba dando Estados Unidos, al tema de la migración, pero para atacar el tema de la migración, desde el origen de los países, y eso lo estamos comprobando, en el último año, de gestión del presidente, y sus representantes, más importantes, de dar apoyo económico, a los países, para generar condiciones, de trabajo, una de las razones de la migración, es la falta de oportunidades, en los países, que reitero, va a ser un punto de quiebre, esta cumbre de las Américas, teniendo en cuenta, esta nueva visión, en la que además, el presidente Biden, ha comprometido, no solamente la acción del Estado, sino también, de las, la otra parte, las otras patas, si hablamos de una mesa, del desarrollo, de Estado, la inversión privada, la participación, de los, de los profesionales, y de las instituciones, no solamente públicas, sino también privadas, que tienen que participar, de manera conjunta, en la solución, del problema del país, pero también, en la solución, del problema latinoamericano, si consideramos, a Estados Unidos, como, como uno, un hermano mayor, en una familia, creo que por ahí, vienen las, las responsabilidades, de manera que junio, consideramos, que puede ser, el punto de quiebre, de una nueva visión, de Estados Unidos, con respecto, a los países, de, de, de las Américas. Néstor, y sobre todo, porque, localmente, en Los Ángeles, se congrega, como digo, muchas comunidades hispanas, por cierto, fueron las que, reclamaron, al presidente Biden, el compromiso, con los hispanos, ese famoso, 59% del voto latino, que obtuvo, y por cierto, ya vienen las elecciones, así es que, no creo que sea casualidad, como digo, en políticas, y que se haya elegido, justamente, un espacio así, para realizar una cumbre, de tal envergadura, así es que, pienso que esta es una gran oportunidad, para que el hermano mayor, pues, trate de, de, de enmendar esas, sencillas, con las comunidades latinas, ya que, vamos a tener, a mandatarios de diferentes países, a los expertos internacionales, quienes nos deberían orientar, no solamente, insisto, en esta retórica, ¿no? Yo, yo creo que, el romanticismo, pues, funciona, pero, políticamente, debemos ser muy estrategas, para poder obtener mejores resultados. Totalmente, totalmente de acuerdo, y yo, agregaría también, quizás, al comentario final, Derely, con las gracias, por la participación, a que tenemos que tener, una visión pragmática, pero también, de optimismo, ¿no? De que las cosas, eh, tienen que mejorar, y esa, tendencia, la estamos viendo, en varios países, nos, el Perú, incluido en ellos, de la necesidad de cambios, mirando, ya en cada país, hacia la estructura social, cómo se ha desarrollado, las oportunidades, y se han dado, de igual manera, y que es, el, que está provocando, ese desequilibrio, económico, y social, en las, en las sociedades, eh, latinoamericanas, y creo que, una palabra, se reduce, a, a esa situación, que es, cambios, cambios, y si los cambios, vienen también, desde Estados Unidos, eh, en buena hora, por el desarrollo humano, y creo que es, lo que debe prevalecer, finalmente, eh, en esta situación, la pandemia, nos ha hecho reaccionar, y, y creo que, son los tiempos, son tiempos, de optimismo, más que, de, de pesimismo, eh, y esa, y eso, vamos a verlo, en junio, con respecto, a, a esta cumbre, que convoca, Estados Unidos, con Biden, presidente Biden, a la, a la cabeza. Así es, Néstor, bueno, vamos a estar, a la expectativa, de las novedades, y vamos a ver, quiénes son los que, empiezan a confirmar, o por lo menos, quiénes son los que dicen, ya recibí mi carta de invitación, para estar en la cumbre. Sí, pues, vamos a esperar, y será motivo de otro comentario, antes de, antes de junio, de todas maneras. Gracias, Estrelli, gracias, gracias, te animas a dar un resultado, del partido de mañana, Perú y, y Colombia, sabemos que tu corazón, está, dividido, en esa, en ese escenario deportivo, Odrelli. Totalmente dividido, en las dos partes, hacia Perú, evidentemente, por favor, la mitad para Perú, la otra mitad para Perú, no sé cuánto gana Perú, pero Perú gana. Tiene que ganar. Claro. Tenemos que ganar, vamos a ver, y lo comentamos. Gracias, Estrelli, un abrazo, hasta Miami.